¡Suscríbete al canal! Les dije ahí después, ahí después, porque la verdad es mucho trabajo y lo voy a hacer en varios tutoriales. ¿Cuál es la cola de pavorreal? A veces, bueno, hay personas que lo han visto en mi Facebook, hay personas que no lo han visto y pues se las quiero mostrar. Esta es la famosa cola de pavorreal. Si checan, pues es un círculo lleno de plumas. ¿Por qué pavorreal? Porque pues ya ven que paradita, ni se alcanza a ver. Esta es la cola de pavorreal. Ya ven como los pavorreales muy perramente. Hacen eso cuando estamos... Mientras siga grabando. Ok, seguimos grabando. Bueno, pues esto es lo que les voy a enseñar a hacer, pero van a hacer varios tutoriales. El video ya está grabado. Fueron seis horas las que me tardé en hacer la cola de esta, digamos, porque esta es sencilla. En tela sencilla y la que yo hice es en tela doble, es más trabajo, pero valió la pena, quedó muy, muy, muy padre. Este, ya edité dos videos de esos seis. Lamentablemente YouTube no me deja hacer muchos, ahorita videos largos como los de antes. Puros segmentos de diez minutos. Así es que en videos de diez en diez les voy a ir subiendo proceso, paso por paso, todo el proceso. Y por lo que se los aclaro, porque ya ven que subo uno y luego le digo, ¿y dónde está la otra parte? ¿Y por qué no has subido? ¿Y cuándo la subes? Entonces, ustedes relájense. Cuando vean una parte, ahí está. Espérense hasta que esté la otra, porque a veces YouTube tarda dos, tres horas. No es cuestión mía, es cuestión de lo que sea tarde YouTube. Recuerden que habemos mucha gente alrededor del mundo que estamos subiendo videos y obviamente se tardan. Así es que cuando ya suba los videos, o hay personas que si se pueden esperar, espérense a que estén ya todos los videos subidos de la uno hasta la no sé cuántas partes. Ya los empiezo a ver de uno por uno. Y las personas que quieran verlos de uno por uno, pues véanla. Y ahí esperense hasta que esté la otra. Porque aunque me pregunten, no tengo la culpa yo. Así es de que yo lo puedo subir y se tardan dos, tres horas y yo quiero subirlos todos, pero poco a poco. Así es que los van a ir viendo a como estén ahí. Miren, ¿por qué les decía lo de la cola? Porque estando así, se ve como los pavorreales. A mí no me gusta la cola así tirada en el piso, muy padre. Así no se alcanza a ver hasta que ya está paradita, como les digo. Nomás la agarramos y vámonos. Así es como, esta es la cola mía, esta es la pink, la famosa colita pink. Me encanta esta, es una, bueno, es mi favorita, es la única que tengo, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Y me quiero hacer otras en otros colores, pero ni para mí tengo tiempo. Ok, les voy a enseñar la otra que, así está, así deja grabar. Les voy a enseñar la otra que aquí la tengo a un ladito. Nada más tengo ahorita lo que es la base hecha. Falta ponerle lo que son las plumas. Hay que decorarla todavía, se la voy a poner a un ladito. Esta es, uy, esta es la parte de atrás. Aquí tenemos la parte de enfrente. Eso es lo que me pasé haciendo ahora, es para Alondra Lara. La voy a poner aquí, igualita que la otra, para no hacer cortes, o a lo mejor hago cortes cuando ya vaya a editar. Ok, y aquí tengo la otra, que es en la que estuve trabajando el día de hoy. Me tardé, como les dije, un buen para hacerla. Pero nada más que nada, no fueron las seis horas que me tardé en hacerlo, o sea, fue menos. Pero el hecho de que ven aquí y graba, y córrele allá y llévate la cámara y el pedestal y hasta el foco. Miren, les voy a enseñar el foco que tengo que andar usando. Ese es el foco que uso, con este agarro, el hombro aquí, el hombro acá, rumbo para todos lados. Este foco es en multiusos, me saca de unos apuros enormes, muy padres. Y pues allá en el cuarto de costura igual no hay tanta luz, más que la luz de acá. Aquí la de la sala, pues igual no tiene, bueno la verdad no sirve, pero pues no quería quemar a nadie. Este, y pues tengo que andar con el foco por allá y con el pedestal en la cámara. Luego otra vez para acá, y ahí vamos, ahí venimos, ahí vamos, ahí venimos. O sea, la ayudanta y yo, pues fue un poco dificilito y cómodo. Y no lo hacía porque yo sola no lo puedo hacer, o sea, es mucho el despapalle para hacer este trabajo. Ok, ya es mucho guaras guaras y no les he enseñado. Ok. Esta es un poquito más grande que la mía. Mira, está muy padre. Chucu, 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 no me lo voy a agarrar. Aquí está. Ok. Uy, me falta agarrarme un poquito aquí. Aquí está, si ven, es un poquito más grande, esta que la mía. Y eso que todavía no tienen las plumas, porque todavía las plumas van a salir de aquí de la orilla hasta como un pedazo así, digamos, de aquí a aquí, por lo grande. Aquí es una pluma tirada. Digamos que esta es la pluma que va a llevar. Bueno, este es el tamaño que va a llevar, pero vamos a ponerlo como de por aquí así. Todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, más todo aquí tapizado, todo. Pero obviamente va a ser en color morado. La parte de aquí de arriba, todavía le falta un poquito, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Abierto, se dobla eso un poquito. Se lo hago para acá, igual se dobla. Yo le iba a cortar un poquito ahí. Ya les expliqué al final del tutorial, ya lo van a ver. Lo que voy a hacer es que mañana le voy a poner otra varilla aquí para que quede completamente el círculo formado. Ok, déjame les enseño la parte de atrás. Muy padre, muy paramente. Ok. Y ya terminando eso de la varilla, se la voy a dar a mi superamigocha, Alondra Lara. Y pues cuando ella la vaya a decorar, me va a avisar para yo ir a firmar o ir a ayudarle. O a ver si la convenzo al que se venga para acá y acá lo haga. O a ver cómo le hacemos. Pero ya nada más falta lo que es la decoración. Las plumas, pega las plumas. Y ya les he dicho cómo se pegan. Así como los penachos en las espalderas. Así nada más se pegan con la pistola de silicón. Así es de que ya no hay mucho por enseñar en esto. Pero cuando ya lo grabe, se lo voy a subir al final de los videos primeros que los voy a subir. Bueno, pues aquí los voy a dejar. Nada más le quería decir que ya hay un videito por ahí para ustedes. Un videito que va a ser en muchas partes. Para que no se me desesperen, ¿ok? Bueno, pues eso es todo. Eso es lo que viene a continuación en estos días. A ver cuántos videos salen. Besitos. No demores. Bye, bye.